Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Les voy a grabar el videíto de los 6 y 7 meses de Link. Que ya no está muy feliz, ahorita acabo de grabar el video en inglés. Y ahorita él pesa 23 libras y media. Sí. Aquí le diste para que jugara un ratito. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Por lo general siempre está muy calmadito, muy jugando con sus juguetes. Es un niño que le encanta jugar. Déjale quito esa chiqueta para que no se la coma. Le gusta jugar, siempre lo estoy supervisando obviamente porque en todo quiere andar. Y pues no había grabado la actualización, de hecho ya casi estoy en el mes 8. Porque estos dos meses han sido bien locos la verdad. Lo mucho que ha crecido y luego entré Gerardito saliendo a la escuela, a la trabajo. El día se me va volando, la verdad no lo disfruto. Porque tengo que hacer mil y un cosas y con citas de doctor de mi mamá. Cosas así que tenemos que andar a veces envueltas que el mandado se va de volado el día. Y pues la verdad ahorita él ya gatea. No puedo creer, ya tengo que andar cuidando que no se me tiene un clavado en la cama. Porque lo dejo en la cama un ratito y ya llega a la orilla de volada. Luego también ya le salieron dos dientes, así que ya me verán cuando le estoy dando pecho. Se me empieza a morder a veces. Ya lo estamos controlando un poquito más, pero es un dolor tan feo. Y la verdad, pues ha sido muy fácil esta vez dando pecho, la verdad. Nunca pensé que fuera a ser tan fácil la segunda vez. Pero pues este niño es bien bueno para tomar su lechita. Otra de las cosas que pasaron este mes, ya come comida. Ya come papillas, ya le doy trocitos de aquí y de allá. Obviamente no da mi plato, pero le hago su comidita a trocitos. Y de hecho les voy a poner un enlace aquí del videíto que subí de las comidas para bebés que hemos estado haciendo. Nosotros hacemos comidas en casa para él. Y también a veces compramos de lo que es en la tienda de las papillas. Porque hay veces que tenemos que salir a las carreras, no alcanzamos a hacerle. Así que es un poquito más fácil llevarlo de esa manera. Y también lo llevamos a la playa. Ya se comió su primera mano de arena. Agarró un puño de arena y se lo echó a la boca. No fue planado, pero ni modo. Niños son niños y eso es lo que pasa. Otra cosa, también lo llevamos a la alberca y estaba encantado. Es una de las cosas que le encantan a él. El agua, le fascina el agua. Todo lo que tenga que ver con agua. Tomarla, le encanta bañarse, le encanta escuchar el agua. Es un niño muy acuático. ¿Qué pasó? Ya se gira por toda la cama. ¿A dónde vas? Lo voy a tener que agarrar. Pero no, la verdad. Súper, súper acuático. Déjenmelo agarro. Ay, mira. Se le mira el cabello rojito, pero tiene como un tipo güerito doradito. Se le mira bien curioso. Y sus ojos ahorita los tiene grisáceos todavía, pero se le cambian con la ropa que le ponemos. Ahorita anda bien, miren, bien veraniego. Ay, voy a la playa otra vez, mamá. Sí. Y como verán, es bien feliz. Casi no llora. Es algo que nos sorprende mucho. Llora nomás cuando tiene mucha hambre o que trae el pañal sucio. Y pues ahorita la doctora nos dijo que estaba un poquito pesado de peso, pero que es normal cuando uno le está dando peso a los bebés, suben un poquito diferente a los bebés que toman fórmula. Así que me dijo nada más que trataré de limitar un poquito la leche materna, pero en realidad no la limito, solo le complemento con comidas. Y cuando siento que tiene mucha hambre, le doy comida primero y después le doy su leche y él está feliz. Sus comidas favoritas ahorita son bananas, peras y patatas dulces. Le encantan, le encantan las patatas dulces. Y hemos estado tratando otro tipo de comida. Ahorita, según yo estaba tratando de grabar un videíto, pero no me dejó porque estaba... ¿Verdad? Es bien platicador, bien gritón y todo. Y pues como verán, súper, súper diferente cómo ha cambiado. Me sorprende cómo ha cambiado este bebé. Ya le pueden ver sus dientitos ahí, miren. ¡Ay, mami! Tengo dientitos, ya me muerde. Pero ya poco a poquito vamos acostumbrándonos a eso. A mí ahorita me estaba yendo bien. Estaba bajando un poquito de peso, pero ahorita ya me atoré. De hecho, tengo que empezar a hacer un poquito más de ejercicio. A mí eso de amamantar no me ayuda a bajar mucho de peso. Tengo que complementarlo con dieta y ejercicio. Y pues he estado tratando de hacer un poquito más. Porque pues quiero llegar a mi peso. Ya estoy cerca del peso que tenía antes de salir embarazada. Pero quiero seguirlo haciendo. Y de hecho, tengo que hacer un videíto acerca de eso. De cómo va mi progreso, mis comidas y así. Así que no se lo pierden. Lo voy a estar dejando aquí en mi canal. Mira. ¡Qué ni sonido orientito! ¡Qué ni sonido orientito! ¡Qué ni sonido orientito! ¡I bet that one is better than your baby food, huh? ¿No quiere decir? ¡Un besito! ¡Oh! ¡Brother! ¡Yay! ¡Faña! ¡La peach! ¡Hey! 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 Ahora, ahora, ahora. Ya. Mi hijo de mi penis. ¿Por qué? ¿Por qué? Si, estoy en la agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira a Jararito. ¿Qué? Está encerrado. Está encerrado. ¡Está encerrado! Y el Link tuvo su favorito. Se comió su primera arena. Está bien. ¡Hola papas! ¡Hola! ¿Es un chico? ¡Hola! Esto es todo por el video. Es un video bien rapidito. La verdad, no tengo mucho que comentarles. Les voy a dejar videitos y todos aquí al final para que vean que no se pierdan las primeras cosas que hicimos con el Link. Y pues gracias por verme. Nos vemos hasta la próxima. No se les olvide suscribirse. Dame una manita para arriba. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!